que ayer tuve la oportunidad, ya que estamos con este tema de los satélites, de los avistamientos, tuve la oportunidad de platicar y de conocer a un joven de tan solo 26 años, pero que es de verdad una verdadera eminencia como mexicano, como campechano, y me refiero nada más y nada menos que al maestro Guillermo Adrián Chincanche, quien vino a la Universidad Autónoma del Carmen a impartir una plática. ¿Y quién es Guillermo Chincanche? Nada más y nada menos que es un joven originario de una población maya llamada Betania, con tan solo 26 años de edad, y que picó piedra verdaderamente con grandes sacrificios por parte de su familia, de gente muy muy humilde, dedicada a las labores del campo, a las labores de limpieza, a la ganadería, y lo que pudiese ser. Pero de repente esta perseverancia del joven Chincanche, que es un orgullo de verdad, porque forma parte del proyecto de 117 investigadores que están estudiando las lunas de Saturno, la más grande es una de las que está estudiando él, y forma parte del equipo de investigadores de la NASA. Nada más y nada menos que esto representa un gran ejemplo de lo que es la cultura de la perseverancia, del esfuerzo, y fue una conferencia muy bonita, una charla muy padre que tuvieron aquí con los jóvenes universitarios, que de verdad que es tan necesario en estos tiempos, para aquellos jóvenes que, bueno, de repente, ante las, platicamos inclusive en esta entrevista, ante las nulas posibilidades, o las muy escasas que existen en materia de apoyos a la investigación, a las becas, el tema de CONACYT fue algo que también platicamos, y en el marco dice que, bueno, hay que buscarle primero la disciplina, la perseverancia, él sufrió de discriminación como parte de comunidades mayas, desde niveles muy básicos en educación, y ahí lo podemos escuchar, de verdad que... ...de bullying ante el casismo, la discriminación, va a ser un problema que va a seguir persistiendo, entonces, algo que yo siempre menciono, es que tratemos de no permitir ese tipo de acciones, levantar la voz, sobre todo, para que de esa forma, pues, esos malos tratos, pues, acaben. Otra de las cosas que me encantaron, que platicaste y que charlaste, Guillermo, ahorita te vemos muy relajado, muy contento, pero estás en la NASA, me encantó esa frase que dijiste, mami, mamá, adivina quién está en un proyecto en la NASA y tú, mami, ¿quién? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cuál es la proyección que tienes? Un gran reconocimiento a tu mami, cuéntanos, por favor. Sinceramente, sí me pongo como muy sentimental con esa clase de temas, porque sí hay como mucho trecho ahí, mis papás, pues, todos los sacrificios que tuvieron que hacer para que yo pudiera estudiar, los esfuerzos que como familia hicimos para que, pues, terminara una carrera universitaria, y, pues, estar aquí en este momento y poder decir, mi nombre aparece en un proyecto de la NASA. Creo que, más que un logro personal, creo que es un logro familiar, porque, pues, toda mi familia estuvo y me motivó y me ayudó para poder estar donde yo estoy. Que de verdad, qué joven. Claro que sí. ¿Cómo ves? Oye, Roby, ¿él estudió en la Universidad de Campeche? Sí, mira, estudió en una, coincidimos ahora sí que como egresados del Instituto Campechano, él estudió allá parte de su preparatoria, el Instituto Campechano es uno de los planteles más antiguos, más de 350 años que tiene aquí en el estado de Campeche, una de las universidades más reconocidas, y, pues, bueno, posteriormente, bueno, ahí estudió su licenciatura, luego se fue a Linaoe, en Puebla, buscando los temas de física, de astrofísica, pero lo suyo, nos dice, es la biología, la biología, la astrobiología. Entonces, dice, nos comenta en la entrevista, Enrique, algo muy interesante, que cuando hizo la solicitud para la NASA, dijo, pues, me voy a lanzar igual y no me, me dicen que no, él no, ya lo tengo ganado. Y realizó la solicitud y curiosamente le contestan, le responden, porque como algo raro, algo que ocurre muy difícil, que en la NASA hay pocos estudios en materia de astrobiología. Y, bueno, él es el primero que, además de ello, está realizando, y fue que lo contactó uno de los doctores que están entre jefes de este proyecto, que tiene un equipo de 117 científicos, y, bueno, es pionero, además, con este importante programa. Él lo que está realizando es el estudio de una de las lunas de Saturno, ahí le toca la parte de una de las lunas más grandes, y, bueno, entre los proyectos que tiene, ya se lo están peleando universidades y las asociaciones internacionales de materia científica, de Japón inclusive. Muy discutido nuestro científico mexicano de origen maya. Muy bien, pues a ver si más adelante, a lo largo de la semana, antes de que se lo lleven a la NASA, nos lo prestas para entrevistarlo. Por supuesto. Que nos ofrezca unos comentarios respecto a la importancia de lo que está haciendo, qué tiene que ver con nosotros acá en la Tierra. Y, claro, no está de más, sobre todo, felicitarlo y ponerlo como ejemplo de un muchacho de 26 años que sabe sobreponerse a la discriminación y, pues, encabezar allá, como mexicano, una visita y una participación destacada en la NASA, porque no cualquiera, y eso sí que hay que destacarlo. Mi querida Romy, qué buena noticia nos has dado, sobre todo, porque en este país lo que nos hace falta es gente así, gente valiosa, gente que sea ejemplo para los demás, y hoy lo hemos tenido aquí en tu reporte. Gracias, Romy.